El Consejo Mundial Sigo manejando una agenda como independiente Y entre esas opciones está trabajar justamente con ustedes Fue a la arena Naucalpan en semanas anteriores Se calentó mucho el duelo con el hijo de Candice Lupus Un hombre que evidentemente quiere toserle de frente a los grandes Pero el hechicero también le dijo sus cositas ¿Qué podemos esperar de ese duelo? Pues creo que esa pregunta tiene que serse la él más que nada ¿Qué espera del duelo? ¿Qué quiere al enfrentar un luchador como hechicero? Oye, por ahí escuché una tontería de un presentador De un narrador que decía que a Hechicero le faltaban pruebas Como ir a la arena Naucalpan Como pruebas como enfrentar a gente como Candice Lupus Cosa que se me hace una completa tontería Y no por demeritar el trabajo del joven Sino que ya son 18 años que tengo como luchador profesional Tengo una trayectoria que me avala Enfrentando a los mejores luchadores de México Y no solamente en mi casa, en la arena México Con el Consejo Mundial Creo que parte de lo que ha hecho que Hechicero se consolide Y se haya ganado el respeto de público Medios de comunicación, de compañeros, de promotores Es porque me paro enfrente y me mido hacia cualquier adversario Sin importar su categoría, su jerarquía o su trayectoria Dentro, fuera de la arena México ¿Qué le genera a Hechicero que jóvenes, nuevos valores de la lucha libre Justamente quieran enfrentarse a Hechicero Para conseguir los buenos de la lucha? Bien, excelente Yo creo que estoy en una etapa de madurez Como te lo comento, son 18 años ya como luchador profesional Me siento preparado Me siento en mi mejor momento Física y mentalmente Es justamente la etapa en que un profesional Acumula experiencia Experiencia sobre el cuadrilátero Me refiero a cuando Desde cómo medir los tiempos de un cuadrilátero Cómo medir el cuadrilátero Cómo calcular o tantear El tipo de público que asiste al evento Qué requiere el promotor Cuando estás ejecutando sobre el ring Saber en qué momento bajar el ritmo Acelerar, en qué momento cargarle el peso Cómo bajarle la condición física al rival Cómo, qué llaves ejecutar Yo siempre le he dicho No todas las llaves, no todos los movimientos Son para todos los rivales Dependen de muchos factores, muchas cosas Y pues bueno Y aparte pues en aptitudes físicamente Me siento completo, me siento entero En cuanto a condición física y fortaleza Tú lo has dicho Tú lo has dicho Es el más completo de Naucalpan De Naucalpan Del estado de Naucalpan ¿De dónde más? Del municipio de Naucalpan De la alcaldía ¿De dónde más es? Esa es la gran pregunta Por ahí cometió la, lo voy a decir Cometió la estupidez de abrir la boca de más Lo cual, una recomendación Señores promotores Señores profesores de lucha libre Si la educación que trae el luchador de su casa No fue suficiente Es con encomienda de ustedes Hacer una formación integral de luchador Yo como aficionado Como padre de familia Como, no llevo a mi esposa No llevo a mi novia No llevo a mis amigos A escuchar un luchador Que diga majaderito Entre y media Como se expresa acá en el lópus Lo cual, pues ahí le puse un punto y acento Para que lo tome en cuenta Y le va a ayudar como profesional Le va a abrir muchas puertas Las puertas que se abre como deportistas Se las puede cerrar por su desenvolvimiento Vocal o verbal Que en la actualidad Influye mucho, ¿no? Ese trabajo que hacemos de micrófono Detrás de cámara Para captar nuevo público Para convocar al que ya tenemos Para mantenerlo, ¿no? Para hacerlo un público de culto Sobre todo en una arena Con tanta trayectoria como la Naucalpan Y entre las tonterías que dijo Fue de que Yo tengo 18 años de profesional Si no me equivoco Él dijo que tenía 20 años de edad Así que, bueno Bien dicen que la juventud Es la única enfermedad Que se cura con los años Y esperemos que los años lo asienten Dijo que había hecho más cosas De las que Yo he hecho Cosa que es una completa estupidez Y los récords Y las estadísticas Y las evidencias Un luchador que me he presentado En el extranjero He defendido He sido campeón Él se jacta Porque es campeón Y que bueno Me da mucho gusto Canis Lopus Felicidades Porque Portas Un campeonato Que tiene muchos años Que tiene mucha jerarquía Grandes exponentes De la lucha libre Nacional e internacional Lo han tenido Si no me equivoco Creo que Black May Fue el primer campeón De IWRG O de los primeros Imagínense Pirata Morgan Un roster importante Luchadoras ha tenido Este título Por lo tanto Tiene que Tiene que demostrar Y tiene que comportarse Como un profesional A la altura De la jerarquía De este campeonato Y la oportunidad Que le dio La familia Moreno En la arena Naucalpan Yo también he sido Campeón mundial Así que no me espanta Al contrario Me sigue motivando El buscar oportunidades Por un campeonato Que tiene jerarquía Que tiene historia Yo sé lo que es Enfrentar en una lucha De campeonato A un Christopher Daniels A un Atlantis Íconos internacionales Íconos nacionales Así que Canis Lopus ¿A quién has enfrentado? ¿Con quién has defendido Tu campeonato? Así que tienes Mucho, mucho por hacer Y pues muy poco Por hablar todavía Sí, hijo de Canis Lopus Pues bueno Vamos a estar ahí Representando también El Consejo Mundial En ROH Imagínense el roster Que tiene Un mensaje más Para Canis Lopus Que se ponga El tipo de lechores Con los que se mide Hechicero Con los que trabaja Y se enfrenta hechicero Así que todavía Tiene mucho que Mucho que aprender Este joven Y que bueno Me da gusto Que esté recibiendo oportunidades A final de cuentas Lo dije Naucalpan IWRG Se caracteriza Por ser un semillero Importante Y brindar Las oportunidades A los jóvenes Que tienen cualidades Ahora solamente Falta pulir Esos brillantes Para que no se queden En brutos Sino que se hagan brillantes